muy buenas a todos crafters aquí sanscraft video tutoriales en un nuevo video en el cual les traigo una casa que me ha enviado un suscriptor y bueno esta es una una puede decirse que un mapa un mapa que va a ir para la lista de reproducción suscriptores ok y bueno como les estaba diciendo este es un mapa de una casa que un suscriptor me pidió una casa moderna que voy a hacer la mía obviamente este simplemente es para presentar un mapa y bueno me voy a hacer lo que es un correo de mapas que estará en la descripción de este vídeo ahí me envían sus mapas o sus mapas y yo los checaría qué mapas acepto lo que son de lo que son de construcciones de parkour de villas o de modo como se decía modo como se le diría modo ese modo donde se platica una historia modo aventura si y bueno voy a presentar cada una esta casa espero que les guste y bueno vamos al principio de la casa bueno cuando aparecemos cuando instalamos el mapa hablando de eso aquellos que quieran instalar el mapa estará un vídeo abajo en la descripción simplemente dan clic en la en el vídeo lo tocan para para el vídeo y les mostrará cómo instalar mapas en esta versión actual de 0.8 punto ok creo que antes de esto se subió un vídeo que era el de lo de la trampa de mobs episodio 8 perdonen el audio es que los auriculares que entendía que tenían pues ya sé por qué los deje porque me provocan petardeo en el maldito audio sé que se para el audio está así y bueno me puse ya otros ahora son como si decía audífonos si otros manos libres como se les dice manos libres me los puse y bueno vamos a ver con qué tal graban y si no pues a comprarme otros nuevos o simplemente grabar con el micrófono integrado el celular bueno empecemos con el mapa que dicen que muchos suscriptores que los aburro es que es que tengo que platicar chicos tengo que platicar y bueno es una casa muy bonita que bueno está podría decirse que en la tierra como serían las casas de los famosos que están en una montaña o algo así y bueno esta es la habitación donde te duermes que aparte de eso voy a dormir vamos a dormir para que los mobs se vayan a la se frio se frio se frio tranquilo móvil tranquilo hay maldito lag vamos a esperar que se vayan tantito lag y bueno esta es la posición de que es la sala principal donde entramos donde podría decirse que hay como que un búnker o algo por el estilo que podemos bajar y que dice arcos flechas hola flechas lo que dice perdonen si hay mucho lag en el vídeo perdone la verdad es que pues bueno grabo de formas diferentes y bueno cada una es diferente no arco arco amigo amigo aquí está y pones y empiezas a disparar vamos a subir vamos a sorrir esto puede decirse que es el tiro al arco que tiene como que un lugar para disparar en su propia casa chiqui 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 aaa ala 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 vamos a ver que se está bien y bueno creo que esta habitación es la de trabajo y bueno tiene piedra stone counters nada en el horno nada en el horno puro cristal ehh cristal y creo que eso sería todo esta esta simple en la casa pero lo que quiero encontrar a ver si este chaval o este el que hizo el mapa la tiene es una mina maldito laaa mentira no se no se parte de no se no se parte de ardió la audio y la audio y la audio pinche trabalenguas que estoy diciendo no puedo hablar pinche vos pinche a ver tu tranquilo tranquilo móvil tranquilo a ver a ver móvil tranquilo chiqui 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 y bueno tiene su terracita va a ser un video cortito simplemente es por aquellos que pues les gusta tener mapas pues aquí tienen hola madre me asustó que dice a ver arcos flechas a más arcos torre de vigilancia a la madre tu torre de vigilancia y toda la mierda y bueno pues esto sería todo lo que voy a mostrar nada más la casa yo creo que el chaval ha de tener más cosillas escondidas por ahí en todo el mundo pero ustedes simplemente lo que harían es pues buscarlas es un mapa bueno que el crédito se lo voy a dar a su nombre de facebook entienden a su nombre de facebook no a lo que es su canal en youtube porque no me ha puesto su canal en youtube ala que es eso hola 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 que es esto que es esto que es esto uoh no toma bueno como dije se los voy a dar a su canal de facebook porque perdón a su nuevo usuario de facebook porque youtube no me dejó lo que es su su canal ok y bueno creo que eso sería todo mapa la descripción del video casa muy guay para su minecraft y espero que haya gustado mucho este video no olviden comentar suscribirse dar like y bueno muchos van a decir que este es el video si porque no puedo hacer nada más simplemente quería traerles una casa además de que ahora puedo si me mandan un mapa les digo que automáticamente lo voy a subir porque no tengo más vídeos de mapas a ver a ver a ver a ver bueno me despido sanscraft espero que no se me ha apretado el audio y el vídeo esté a full de power bye